Muy buena gente, bienvenido a otra partida más de guinceando y cosas por la grieta Y esta vez le ha tocado el turno a nuestro amigo Amumu Amumu Urguinso no sé yo como le va a ir, la verdad No sé yo como va a tirarle esto, pero A ver, espero que tire bien, espero que tire bien Porque la verdad, le da AP, va a pegar ahí los cabezazos un poquillo más rápido No sé, yo creo que cuando le eche el área sí que lo atrapa todo Pues está guay, ¿no? A lo mejor descubrimos ahí la build secreta de la Amumu Peleón que van a llevar en la LSS Y va ahí a reventar a toda la gente Amumu Peleón, tío, yo lo patentaría con eso, hombre Amumu Peleón, tío, Amumu Peleón, Amumu Peleón, Amumu Peleón, a cabezazo O Headbanger ahí, plan concierto de metal Y llevo sin jugar a Amumu una leche, uff, pero una leche, ¿eh? El truco está en matar gente, yo lo veo Sí, y pulsar botón y que se muevan cosas Sí, claro, tío Y gente, ya sabéis, si os mola el vídeo, compartidlo con vuestros amigos Mandadle de esto Dadle al like Dadle al like, suscribíos Ya sabéis, lo típico Y comentadme también por ahí por abajo que os parece Y una pregunta que os quería hacer es Ya que estamos aquí con Amumu ¿Qué personaje del LOL creéis que se llegaría algún día Que podría llegar a hacerse algún día amigo de Amumu? O sea, ¿qué carajo creéis que...? ¿Quién carajo creéis que cogería Amumu? Aparte de otro Amumu Y podría hacerse amiguito de él ahí Para, no sé, para llorar juntos Para envolverse en momias, Jordles Ahí en compañía ¿Has visto lo que tenemos en bot, tío? ¿Cómo se pretende que yo farmee aquí? Falta de dignidad Esa gente no ha copiado la idea de hacerla por la introlasa, ¿eh? Yo quiero ahí mi demanda por copyright, ¿eh? Mi abogado, voy a avisarle de que mi abogado están ahí trabajando en ello A ver Vale, ahora Mi support me roba los minions Vale, yo ya... A ver, yo le he avisado De que a esta gente se le viene una demanda encima Ya, que se lo tomen al Pyro, otra cosa Pero yo le he avisado ¡Vamos, vamos! Pero fégale ya que no tienen curado Pero si tienen curado, no es ni de mira que sumo de sano Creo que tienen prender Creo que van ahí a los belicosos Hostia, encima es que con la maestría de recuperar vida Y de transferirse el daño que se van haciendo Y de cómo me van a matar los golems, por Dios ¡Bof! ¡Hostia! ¡Hostia! No sé por qué, pero últimamente me matan los golems un montón Yo no sé qué hago Lo han buffeado los golems Los golems están rotos Un parche fantasma ¿He metido esos parches fantasma? ¿Nadie se lo esperaba? A ver, 60 Creo que estamos un poco muertos ¡Oh! Un chino ¿Qué está haciendo chino? No, no ¡Corre, corre! Ah, va, pero salida Me ha salvado, tío Lo quiero No sé quién es este Pero tu suscriptor es el mejor del mundo Salida ahí, perfecto Mis suscriptores son los putos amos Y voy a hacerte retwee al estrellino, lo que Anda, lo tienes puesto Ya, lo acabo de subir A ver He tenido que reiniciar OBS Yo no puedo farmear Ya está, es que era un problema No sé Se había rayado ¿El chino está aquí? ¿El chino está aquí? Venid para acá Venid para acá ¿Está abajo? Bueno, sí, está abajo ¿El chino está muy chino o cómo es eso? Bueno, está ahí abajo Yo no voy Bueno, ha tenido que flashear Ha tenido que flashear Putísima Está ahí, está ahí, ¿eh, Nioh, Logan? Está por ahí Sinvergüenza A ver, a este tío no le puedo dar ahora mismo Nada, yo es que me hice el fallo de Tuve el fallo de no pillarme la La de esto, la Q ¿Te van a empezar aquí los campeones o qué? Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Y a ver si subo a nivel 4 Que con los bichos estos debería subir a nivel 4 ahora Perfecto, ya tengo la Q Me subió la E antes La W antes Un par de niveles para Y a bajarle un poquito Para intimidar No, porque decía Voy a quéderme por la jungla, ¿no? Me quedo por la jungla ahí con lo W Pero Nuestro amigo en los goles No parecen haber compartido mi punto de vista Sí, sí, ya ha bajado el juego Y vámonos Eso, Nioh, lo que está ahora mismo Streameando Que está bien streameado A ver, como siempre estamos en mi stream Pues nunca Normalmente lo voy a ver Pero también Le da cañita a esta mierda ¡Esta mierda! Y no se hace envela Muy muy supertraiger, en serio Ah, ¿qué está pasando arriba ahí? ¿Cómo está Lola? ¿Cómo se ha ido Lola? Aparte de 1-0 No, guarda Estoy subiendo la segunda La primera La W con la Mumu Yo, si mal no recuerdo Era en plan Había gente que subía la W La gente que subía la E Con la S Depende, sí Con la S es verdad que te pega menos la jungla Me voy a meter aquí supertraija Porque es que a ver Como me pillo un Lee Sin Yo con una Mumu Me revienta por 20 lados Pero Maestría 5 con tankets Tío, eso te da un pase al infierno directo O sea El Tanket Genedigo tiene maestría ¿Pero qué hace aquí el chino? Pero que estáis liando Vale Me voy para Sigo robándole Sigo robándole cosas Espérate, espérate ¿El mundo? ¿Es el fin del mundo? No, se lo come el tanken, tío No, tío El Maestría 5 Es que, tío Maestría 5 con tankens Joder, chaval Eso es mucho tiempo troleando a tu amigo Ayúdame a pusear Hay que estar muy podrido Hay que estar muy podrido Para tener Maestría 5 con tankens Suceo No puseamos ni una coña Sí, ¿verdad? Voy por el Olaz Claro que voy por el Olaz No sabes tú bien que voy por el Olaz Dale, dale ahí, dale ahí Dale ahí, dale ahí, dale ahí, caña Dale al like, dale al like Dale al like Dale al like Suscríbete Pero suscríbete Pero que te suscribas Creo que va a morir Sí, me ha morir Me ha muerto por ti Nooo Nooo Ahora, pero ahora lo tienes Robatalo, Jota ¿Vamos? ¡Vamos, Jota! Perfecto Esta es la jugada perfecta Consigues que alguien que está jugando contigo Se muera Y te ríes A ver que consigas llevártela aquí Esto siempre con gente de confianza El Lissi le he robado a todas las junglas Y yo me estoy robando a toda hermana a mí mismo Teniendo la buena una activada Vámonos Vámonos de romería Con la Virgen del Rocío Ole Tío, que sucia la voz de un chaval Eso lo tenemos que probar Esto es Inganqueable e inmatable Eso lo tenemos que probar No tienen alma los hijos de puta No, no, no Es que esa bowling hay que jugarla, eh Es que me está encantando lo que veo Es que esa gente está muy podría Es que tanque en su mundo, o sea No se mueren ni para atrás Tanquean lo intanqueable Los dos llevan la mezcla de transferirse el daño Y de reducirse el daño O sea Y los dos con el ítem de support Y tirando hachas me... Tío, dos hachas me... Seguro que está el lío ahí, mira, mira, mira No, no, no El Lucien está campeándolo todo, eh El Lucien por abajo está pegando un campeo Pero vamos Tiene ahí un camping gas montado Vale, tú, tú, tú Yo tengo ya la ulti, eh Yo tengo ya la ulti con la Mumu Yo aviso Que pa'l ton lo sé A mí si nos gankean 5 abajo Prometo un flash Mínimo Vale Está bonito Me gusta el intercambio A ver, Neoló Voy pa' medio, voy pa' medio Si gankean 7 Aseguro una Voy pa' medio, voy pa' medio A ver si consigo ahí hacer algo A ver, a ver si la tía esta se envalentona un poco Ya, ya con 12 personas Vale, 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 vale Le he pillado, le he pillado, le he pillado ¿Te lo haces? Me mata, me mata el Lucien Me mata el Lucien ¿Te hace el doble? ¿Te hace el doble? Ah, me he olorado, me he olorado Ah, qué pena, tío, qué pena Ha estado muy cerca, ha estado muy cerca Ay, casi Bueno, voy a comprar el cacharro este El mole de ceniza Mole de ceniza Que es lo que hicieron cuando diseñaron Dale, dale, salseo, salseo ¿Qué pasa abajo? ¿Qué pasa abajo? No sé, pero Tanques le dais, tanques Bueno Dale, dale, dale Bueno, tanques le dais Tanques le dais Y encima pa' mea la maestría, el cabrón Pero, pero, ¿dónde está el alma de ese tío? Pero, ¿dónde está el alma de ese tío? Ahí hay un tío, ahí hay un tío El Olaf Sí, sí, el Olaf, está, eh, vamos ¿Y coño hace el Olaf ahí? No sé Vale, al menos mis buffos han venido con seguridad Han estado bien transferidos Perfecto Es que me voy a hacer de segundo ítem en las últimas palabras, tío El que quita vida es cuanto más vida tienen Pues la verdad, la verdad que sí, eh Te lo pillas después de la, de esta de crítico y CDR Y yo creo que es el talo más grande De Fedea, ¿qué vas a decir? De Fedea, ¿tú? Está todo claro Aquí se Fedea con todo, por favor Fedea es marca de la casa Luego ha estado Flash, ni siquiera Flash Y es que estoy, he hecho todo un Kappa Master Kappa chino ¿En serio? ¿Ya está aquí? Ah, no, es mi Tankens Yo te digo, joder, ¿quién está escupiendo mierdas ya en la línea? Tío, en verdad habría que hacerse una botlane de Tankens con Mau Para asco, nada más que para asco Y llamarla vomito proyectil Y la verdad me encanta la potilla esta de la jungla La verdad que no es demasiado útil para algunas cosas Pero está muy guay para... Por el hecho de que siempre tienen la vida arriba del top No te... No te hacen a la jungla O sea, te pasas por la jungla como por tu casa Tenía que haberme gastado aquí el de este... Uff, tiro para arriba, tiro para arriba, tiro para arriba Tío, en serio Esto es acoso Entre tantos lenguetazos y tantos carterazos Tío, bueno, carterazos no, maletazos No sé si me quiere representar el trabajo o chuparme de arriba abajo ¿Qué? Hostia, que rima O que viniera fuera al trabajo y te comiera lo de abajo También, mierda Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba Tengo R, tengo R, tengo R Tengo R Vamos, coge X pardo Vamos Vamos Vale, vale, se ha escapado, se ha escapado Joder, el Lee Sin aquí otra vez, tío No, ahora le damos aseo Ahora le damos aseo El Lee Sin va a subir para arriba, seguro El Lee Sin está otra vez, tío Bueno, yo voy para medio, yo voy para medio, ¿vale? De medio, ahí Voy a hacer mi primero cangrejo, voy a salvar cangrejo Ahí, darle un poquito de aseo Vamos ahí Yo voy para mí, voy para mí, voy para mí Hacemos el contraganqueo del averno Venga Vamos Y ahí estoy, socorro Está pillado, está pillado, está pillado Buenísima Nuestro tanque le ha venido ahí para dar un poquito de apoyo moral Pero muy necesario Vale, vale, vale No sé por qué no le han dado asistencia Ese apoyo moral es necesario Para aquí No, pues ya ha dicho, vamos, chicos Puto amo Pues fuera de coñas Yo vería bien que te dieran asistencia Si estuvieras cerca de una situación en concreto Porque anda que no hay veces que flaseas para Yo qué sé, para meter un stun o algo así ¿Sabes? Le di veo, le di veo Y te quedas sin nada Bueno, así no Ese no era plan No, 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 no Bueno, bueno, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo Vamos Vamos, las plays Vamos, las plays Abajo no, abajo no voy a ir Y tío, la poti, el hecho de que la poti está debida cinco cargas No, abajo no venáis porque es pérdida de tiempo total, es imposible matar Tienen demasiada vida, ¿no? Es que tú, yo creo que... Necesitamos 13 jugadores abajo para matarlo Un momento Espérate que llámonos de la partida de al lado Buenas, partida de al lado Un momento A ver, los del dominio Como están, sí, sí Que se vengan Y mandadme un par del 3 contra 3, por favor Que estamos aquí apuraos de peña A ver, dicen que vienen en cinco minutos Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¡Socorro! Voy, voy, voy Salseo, salseo Salseo Cuando salga le tira el ulti No tengo manada para el ulti Vámonos Voy, voy, voy ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y encima robada Perfecto Yo he dicho que ese Pero es que si no lo matabas tú No lo matábamos nosotros Ya, verás que si no lo mataba yo No pensaba ayudar, ¿eh? Yo voy a ir a mangarla A ver si está el... No, hombre, no Hay que ayudar de vez en cuando El Kench, Kench este, ¿dónde está? No, hostia, que le está pegando al minion de Alacria Que me estaba pegando a mí Que situación más de pánico ¿Dónde está? No está Yo voy a mangar en minion mientras Mame, me voy enfadado, tío Rage kit, capa Mama, just kill a Tham Pull my tongue against his head No, no, si no has matado al Tham Has matado al mundo El Tham es intameable Capa Venga, me voy Capa Me la he llamado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hablando del... El stream brochito es mal Espérate Vamos a empezar con los chistes malos Vamos a empezar con los chistes de Sion La fiesta del papo Chistes de Sion Ni yo, las chistes de Sion son una abominación No, no, voy pa' allá, voy pa' allá Jota, baitea, baitea Baitea O sea, al mundo no lo bajamos ni de coña No, no, sí, sí Lo matamos, lo matamos No aguanta, eh Parece que sí Hostia, no, no Esta gente está... Vamos Hostia, el Lee Sin Vamos, vamos, vamos Le dais, le dais, le dais Buenísima Y yo, ¿y mi ayuda moral qué? Que yo le he bajado toda la vida a ese Lee Sin Estuleando Me cago en la leche Aquí, aquí, aquí Una asistencia por piedad ¿Lo matáis? ¿Lo matáis? ¿Lo matáis? No, tío, tiene la lengua muy corta Hace triple, hace triple Vámonos ¿Cómo te lo ha mangado? Ya ve Voy a piñarle Que le voy a pillar ya A mí es muy muy confiante Es que si no tiraba yo esa, eh Ya, 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 ya Y si se hubiera tirado el Ciel Ya, 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 ya El está con Jota Se te pega, eh Sí, sí Me queréis mangado Os gusta todos mangados Después decís que no Vais ahí de buenas personas A todos os gusta el robar Os gusta el robar las muertes Y porque no tenía flas Que si no hubiera flaseado Pero bueno Hostia, digo yo, ¿dónde estoy? Me está llevando Comentarios del director, ¿sabes? Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos El taxi, el taxi, el taxi Peaje Yo solo digo Yo solo digo una cosa Respecto a Buffo y tal El que tiene el Smice soy yo Espero que haya quedado Suficientemente claro Por si hay alguna disidencia O algo Yo la conocí en un Tankange Sí, pero es que no se salva ese hombre Ni para atrás Ni para atrás Que sí, que sí Que se salva Que se salva No, digo el del top No, no se salva Que ahora digo yo que habrá que ir al top A defender el top No, no, al medio Al Mesh Al Mesh 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 Mesh, Mesh Vamos al Mesh Es que el top lo van a tirar Vamos, vamos al top Estoy llegando Voy al medio, voy al medio Oh, qué buena Vaya os crítico Salseo, salseo, salseo El Olaf El Olaf El Olaf El Olaf El Olaf Nada, pero el Olaf que sigue ahí Si hay medio igual Está Olaf Está feando cosas Ah, pero no tienes el Guinsoo Todavía, tío Todavía no tengo el Guinsoo Espérate Todavía tengo que Me falta por volar Ya sé que me falta por volar Pero ahora volaré Tranquilidad en las masas Ahí te dejo el dragón ahí Gratis Para que luego digas Mira, mira, mira Mira mi asistencia Sale ahí todo Qué bonito En el Kappa Qué romántico El mapa tenía que tener Forma de Kappa, tío ¿Qué está haciendo? Tenía que haber un mod Que te hiciera el mapa Mirando el Kappa Aquí, mirando el Kappa Es importante mirar el Kappa Voy a poner un ward De estos Mira, mira, mira Mira, ves este ward Ese ward gana partidos ¿Por qué? El tío dirá ¿Por qué pone el ward ahí? ¿Se irá? ¿Te pegará alguien? ¿Quitaré el ward? ¿No quitaré el ward? ¿Le pegaré? Mira, mira, mira No le pegan ¿Ves? ¿Ves? Y ahora viene un chino Y te mueres tú Porque yo me voy por aquí No Bueno El karma El karma El karma El karma Espera Voy, voy, voy Espérate, espérate Espérate Este ya se la sabe El chino Dale, dale, dale El chino ya se la sabe Vamos, vamos Salseo, salseo ¿Pero si estoy diciendo de salseo? Pues si vamos, Fred Hijos de puta Que tienen torre Pero esa torre está flojísima Esa torre se tira Vamos, salseo Vámonos Vamos a darle potencia La zorrita está SS Y aquí el este Nos SS a la torre Rápido La torre desaparece El mapa Mira, mira como se cree coreano Torre, torre y nos va Y... Torre, torre 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 pa'lante Torre pa'lante Y pa' dentro Ay, 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 ay Un, dos, tres La torre media a cargar Ya Remixes de nota 2015 Pida su disco No, 2016 Vive en el año pasado No, 2015 Porque están grabados Del año pasado Vives en el pasado Vives en el pasado ¿Dónde vas tú? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Por favor Vámonos Para dase eso Por favor A este Olaf Se le ha ido la pizza Yo no sé si Dame la vuelta ahí Mira que cojones Uy, uy, uy Me voy Chorven Chorven Y de repente suena Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Vamos, vamos Te lo hace No llego Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Te lo hacemos, eh Y yo qué mierda Lo de La de Dakali, tío Está muerto, está muerto El tanque Si lo hacemos bien Ah, qué pena Vamos Vamos No Pero qué cerdo Pero qué cerdo Ese tanque Maestro 5 No sé Ese tío no tiene No tiene corazón Ojalá su hijo Nazca en con cola de cerdo Ojalá su hijo Con cola de cerdo En serio Pero qué tío Pero qué tío Si es que a veces también no va Va normal Pero ¿Por culo está dando? Hostia, si está jugando Voy a comprar La capa esta de correr No, voy a comprar el puño Para pegar el cabezazo Vámono No, pero ponte Ponte AP, tío O sea, ponte Eso, Guinso 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 Pero a ver Vique Una pregunta Una pregunta Quien generas para el público ¿Verdad? ¿Quién pensaba que no me iba a hacer Guinso? Por favor Rápido, rápido Robar el rojo Antes de que se dé cuenta Completo El mierda Mierda, tío No se puede ni morir uno Le hemos distraído Con la pregunta Del Guinso Claro, tú has pensado Mierda, Mike Vale, ya tengo el arco este De darle a gente que tenga mucha vida Yo solo digo que en la team fight anterior no tenía Guinso En esta sí Voy a tenerlo Madre mía, chaval Limpio líneas esto Que parece una de carry Parece una de carry De estos hormonaos, ¿sabes? Una de carry Pero de estos hormonaos ¡Hormonaos! ¡Eh! Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá Espérame, espérame Vamos, vamos Hostia, ¿a dónde va, tío? Pero si se ha metido en la torre ¡Feliz muerte! ¡Me voy! Adiós Rip Hostia, que sale vivo Hostia Hostia, pero que no se muere A salvarlo, salvarlo Baiteamos, baiteamos JJ Lo busteamos, lo busteamos A este tío Mira que hostia, chaval Madre mía, tú Bueno ¿Eh? ¿Qué viene? Bueno ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Has visto qué hostia, chaval? Un crítico le he quitado 800 de un crítico Sí, pero, pero sí Ha volado, chaval Es que lo grave es que era un mundo Es que lo grave es que era un mundo Es que ha sido el fin del mundo así Es clave, tío El ítem es clave El ítem este es clave ¿Lo he dicho que es clave? Eh, sí, puede que sea clave A lo mejor he recordado que es clave Es que encima el señor del roto Es que el señor del roto con Grace Tienes que enganchar Si enganchas a uno blandito Le hago payon, payon Y a todos ¿Cómo, cómo, cómo? Por favor, repita este efecto especial Payon, payon Qué bonito, tío Tenemos efectos especiales A ver, voy a ver si engancho a la área No, bueno Si no la engancho Da igual, da igual Yo mato ahí algo Bueno, bueno ¿Qué ha pasado? El poder del guinso, tío El poder del guinso Que no hemos llevado cuatro, tío Y se rinde El poder del guinso Qué manera de acabar la partida Pero, tío Es que yo creo que han visto esa tinfa Y han dicho Mira, a mi casa Me voy a dormir Me voy a dormir Y está la familia Toma por culo Bueno, gente Espero que te mola la partida Y esa Esa tinfa y suicida guapa Qué asurdo, chaval Quizás ya sabéis Si ha molado Dadle al like, suscribíos Y decidme Aparte del siguiente campeón Que debería jugar con guinso ¿Cuál era la pregunta Que había preguntado al principio? Así que Era que Que era la pregunta al principio Que prefería ¿Es ese Adamumu, AP o tanque? ¿O qué? No sé No me acuerdo Que había preguntado Pero al principio El vídeo saldrá Porque ahora mi memoria Está un poquito en la chucha Es la cosa de hacerse viejo Y tal Así que Eso lo he dicho Muchas gracias por ver el vídeo Y comentadme por ahí Que ha aparecido Y más cosas con guinso Y el satinfa El final Joder Y ya está Nos vemos en el siguiente Hasta luego Ha 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 Ha, 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 ha.